¿Cómo demanda una persona de escasísimo recurso de tiempo limitado? Sanda, mire, esas demandas contra Twitter tienen muy triste destino. Eso muere en el camino. Varios amigos abogados intentaron, insistían y tal. No, no les dio la gana. Pero es que eso viene por otras cosas. El factotum de Twitter en España, ¿quién es? Y ahí vienen las cosas. Los bolichicos han hecho de Madrid su bastión, digamos, de influencia ideológica, económica y política. Los bolichicos, aliados del señor Maduro en Europa para disminuir las medidas contra el gobierno venezolano, a raíz del gobierno socialista de Sánchez, viene entonces a tener un aterrizaje, un anclaje. Y bueno, ¿quiénes son los enemigos acá de Maduro y de la MUD? De nuestros protegidos de la MUD, de Guaidó y de Leopoldo, etc. ¿Quiénes son los enemigos? Alberto Francisco. Y van y me liquidan en función de lo de Venezuela. No tiene nada que ver con la islamofobia o nada por el estilo. Esa es una operación de compra del jefe de Twitter en España que me liquida por cuenta de rendirle pretextías y favores a la MUD venezolana, a los bolichicos, a los primos de Leopoldito López y al propio gobierno, al régimen de Maduro y su gobierno de Podemos y de Sánchez. De forma que, no sé, yo llegué a la elemental conclusión de que ese es el costo de decir las cosas que uno dice. La soga revienta por lo más delgado. Yo no tengo ningún emporio mediático. Tenía solo mi palabra y mi influencia circuncrita. O sea, quiero decirte con sinceridad, no sé si me hicieron un favor desde ese día. ¿Estás más tranquilo? Sí, digamos que estabilizaron en varias decenas de miles mis oyentes, digamos, casi rituales, semanales. Ahora, es que hay otras cosas que yo tengo que decir para entender esto. Teoricamente yo debería tener otra vez un crecimiento muy fuerte y sobre todo en vistas de YouTube muy fuertes. Pero quiero decirte, Venda, que hay una cosa que se llama los algoritmos y al parecer algunos no disfrutamos de las ventajas de algoritmos positivos que nos permiten multiplicar nuestras audiencias, sino de algoritmos de techos bajos que con los que nos condenan a audiencias limitadas. Como no soy un enemigo importante que tenga millones de adherentes, no soy un tipo que puede, no puedo hablar mucho todos los días sobre esto. Además, puedo hablar aunque no tenga, que no tengo mayor influencia porque el algoritmo que trata mis números, mis estadísticas siempre me condenan a un espacio marginal. Pero yo no voy a hacer de tu programa una fastidiosa defensa de mi espacio mediático. Es sencillamente una anécdota casi de cómo estas cosas se manipulan. Un bichito de esto, súper financiado por banqueros prófugos, por ladrones de siete suelas que se han robado miles de millones en Venezuela. Cuando abren una cuenta se llenan de millones, de millones de adherentes, de suscritos y hablan dos tonterías y son decenas de miles las que les retuitean. Ay, mis amigos, estamos en presencia de a nivel de esas redes del factor del dinero que poseen para generar influencias indebidas, influencias compradas, influencias podridas en última instancia. Yo seguiré, como decían en mi casa, mis viejos, por la romana vieja, por los pesos y medidas de los viejos de antes. Yo seguiré midiendo mi influencia por el impacto real que puedan tener las ideas que defendemos y sobre todo la justeza y la, digamos, la seriedad y bondad de las ideas que defendemos. Y por supuesto, no cambiaré de opinión, así me silencio en completo. Gracias. Gracias.